este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo estoy mirando a ver si hay cuerpos ahora vamos a darle el puro de farming loco escúchame alguno puede pillar madera para poner a quemar si he dejado una hecha de las buenas ahí yo voy a traerme compo para hacer una motosierra y todo el rollo poneros dos con moto pico y dos a madera y yo me traigo compo de aquí de atrás sin parar vale chavales hacemos un sándwich y me di desde casa dónde coordenadas entre nosotros entre nosotros aquí están arriba o abajo la montaña abajo abajo ve tú ve tú a cubrirla te voy a darla por cuatro están campiéndonos en la casa no están campiéndonos en la casa dos full lobos eso si eso no se están mirando de lejos no están mirando nosotros que son de la casa de piedra están metidos esa es la son esos los que me han matado farmeando me han tirado eh me han tirado son esos los que me han matado farmeando van a lootear eh van a detrás de la casa tío muerto muerto mocha muerto revivirme cuidado que son de la casa que son de la misma casa y cubrir cubre la puerta de una col que y yo yo el de la derecha pero revivirme alguno que me muero voy a ver si llevo yo creo que no viven ahí eh iban ante agachados el nikki pues como no viven ahí abajo entonces en 140 levanta este levanta este en esta casa en esta casa yo he escuchado metenme una jeringa del tirón si tienes vale me voy a por compo eh quien ha cogido la hacha eh tores yo tengo la que aprendí a si te la quieres llevar eh ah no 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 te preocupes la estoy dejando para defender ah vale que si en el rayito quien tiene hacha claro quiero por eso quiero que pibes madera para levantarle dos plantas o tres a la casa tío y pones cama arriba caja caja la train yard donde esta la madera dejamos todos pues voy voy para alli si 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 te has soltao eh uuuh hay gente ya eh estan muertos bro tengo un mini aqui solo si me trae mal no lo llevamos si un mini solo aca era de eso venga yo por lo bro hay alguien en la casa voy 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 yo si tengo gente ya aqui eh si estamos llegando muerto uno muerto uno coja altura como rosaria a la torre de agua rosaria veo un pavo madre mia tio cuatro cinco esta detras del muro en tres treinta o se esta desaganando o se ha caido hay uno entre los trenes en tres treinta venga entre los trenes tenes que manejar bro entre los trenes de debajo mia eh me ha dejado a tres de quita eh si si me suelo mas bien con que con semi 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 llevaba este tambien eh matame en casa aquí hay un tio dentro de ese edificio tened cuida que le disparo a los bots pero dentro le da radiación pero dentro le da radiación no el bot sigue ahi el bot sigue ahi pero puede ir aqui pavo claro esta por detras tiene que estar por detras porque el bot esta ahi no lo ha matado ni nada esta abajo hay un pavo durmiendo en la escalera de la otra torre que cojones durmiendo o muerto durmiendo durmiendo es muerto o durmiendo muerto no es muerto arriba en la escalera si vale vale pues yo llevo dos en mientras estoy yendo yo desde casa eh por si ves a alguien a lo lejos eh los de la torre osea los de la base cheta la del super tío son unos ruscamper si muchos dispara con el volti si estaban tirando pepo si estaban tirando pepo vamos a raidear una la casa esta del hielo de rey 16 la vamos a raidear loco de cual R16 R16 nos podemos colar por arriba y meternos dentro del anillo loco con la caja azufre que tenemos yo creo que le entramos cuanto le queda a esta mierda aun 5 segundos que le queda a ver a ver bueno jodí haber sido peor jodí haber sido peor remuevo el perpecico y madera hay que ir a el hacha donde esta tío no hay hacha no 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 estan están eh estan pero y el armario esta open o no no se u u u u Bro, eh... Veniros con motopico ¿Pero qué pared es la que tenéis que romper? ¿Qué tenemos que petar para que dejen? Eh... Los armarios, antigriffeo ¿Pero es solo uno? Sí, sí, nada más que que lo desconectemos Que lo desconectemos de aquí ¿No hay que picar dos? No, pero hay que desconectar lo de aquí Nos llevamos un Warbench 1 ¿Tenemos un Warbench 1? ¿Va a ir reparando? A ver, lo que habría que hacer es... Madera ¡Ey, man! Listen, listen, listen Bueno, si eres mío, eso lo cabe un poco Listen ¿Qué por ver esto, loco? Ya verás ahora Dame el mini Chonima, me cago en tu fundación entera ¡Prepára el mini! Cógete los dos motopicos, loco Me equipo Llevarás tú el chino como lo enganche Le voy a decir, Chonima Coge eso que dejo en el suelo, bro Porfa Busca un chino con gorro, loco Listo, sale, mira Míralo 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 ¿Qué? ¡Chonima! ¡Chonima! ¡Qué pinza! ¡Chonima! ¡Chonima! ¡Qué gusto me he quedado! ¡Ay, qué gusto me he quedado! ¿Cómo no? Tuz, moto Sierra, ya está, no. No hace falta que vaya con... Chonima Chonima, toma chonima Al final, gastamos siempre los motopicos Para todo, menos para farmear Bueno, pero una tier 3 por 2 motopicos Escúchame, escúchame Ya, ya, ya No, pero que en todos los wide nos pasa lo mismo Bro, esta es la base que vamos a reidar, que lo sepáis ¿Os parece bien? No Pero full puerta, ¿pa' qué danosla? Eso va a ser imposible, casi no Da igual, farmeamos todo el wide, nada más que para petar puertas Bueno Dame uno que ayudo, compañero Echastemos unos grandes o algo Y hacemos más metas Estamos con los mismos 3 hornos en 10 horas Joder Ah, si está entero ¿Y te lo he comprado? Si, claro, por uno de tela Hay que picar el otro también No, 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 que lo puso y al rato ya Hay que picar el del otro lado Voy a intentar poner un armario, a lo mejor deja Si pongo un armario motorizo me va a dejar, supongo Tío, arraideo, eh Súdeme aquí Seguramente arriba me va a dejar ponerlo más que abajo Si es que me deja, que no creo Compañero, échese usted pa' atrás Si estoy echado pa' atrás Usted como me ha reventado el espacio F por mi, arras ¿Y eso? No, deja, vas a tener que romper el otro, tío Vamos a volver, eh Tore pone un cimiento donde no hay building Aún así no creo que llegue, ¿no? Aún así no creo Que va Que va, bro Hay que romper el vano Oh Me llevo todo, bro Vamos a casa jares y vamos a ver esas explosiones Que están aquí al lado Hombre Hijo de puta me cago Madre Que susto me has picado Tía, cuando lo he visto en tu stream Parecía que iba a ir con escopeta 100% Mima Hay una casa acá abajo que tiene un cartel Que dice ¿Estás picando ahí detrás? Quiero la level 3 Venga pa' acá Míralo, está ahí Sí, sí, pero mira Mira esta casa Uy, está abierta Claro que está abierta, ahora venimos ¿Tendrá este topeta? Ay, no, no Tú la vas a testear Es un huerto ¿Qué hay? Hay un notas ¿Qué hay? Un notas Está cerrando Estoy rompiendo esto Ha cerrado puertas, tío Estaba aquí Semi-Thompson Semi-Thompson De regalo Ese no está durísimo Sí, sí, es full door Semi-Thompson De regalo Vete, vete pa' arriba Vete pa' arriba Y arranca el mini Sale, hijo de puta Madre mía Si tiene puertas, bro No veis que no tiene Pues será un cuadrado Y en cada cuadrado Dos puertas Está abriendo esta, eh Abierto esta de aquí Muerto Una puerta abierta Sí, pero tendrá Otras veinte puertas Debajo Nada, vámenes Vámonos Pues, bro Cuatro pa' ponen el centro Y estamos toda la casa open ¿Sabes? No, pero hay que tirarlo Por abajo Que es el suelo falso De ese Bueno, pues un Atonso Y un Semidegratis Y un Hasey Bro, el que me mató con Aka Está reciclando Está lleno de compas En el super Son dos Son dos Estás ten ok Sí Estoy acá, pero Están reciclando Desde que me mataron a mí Están reciclando Bro, esos están llenos De componentes De cosas Vamos todos Si quieren venir Vamos todos Ahora hacemos eso Tore Estoy en su posición perfecta Le puedo enchufar, eh Bro, le damos Está quieto Una Se no ha pillado yo colina Está full quieto El tipo ha echado Yo le meto el de abajo Yo le meto el de abajo Yo al de arriba Yo de arriba Una Dos Tres Sí, dos De arriba Mocha y doble hit al de abajo Al de arriba le he dado ¿No le ha dado ninguno? Yo, sí, sí El de arriba está mal Tripling o el de abajo Muerto de abajo Bueno Al de arriba está muerto Cuidado que la base tocha Tiene voltes Están reciclando Va a ser la base O sea, ¿qué importe va a ser esa base? Están lo que han muerto Están lo que van a pasar Quítalos ya de ahí Porque se van a ir a asomar A ventas del cirón Tiene todas mis cosas y todo No fueron ni a guardar Eh, miro yo con la x4 Con la base Lootearon al otro de abajo Se está lleno con las cosas Se está yendo ¿Cómo se está? No, no se lo maté Estaba ossiendo corriendo Ah, pero que se habéis dicho Que habéis matado a los dos Eh, Tore, looteala, cabrón No tengo paso Mil desplazas Mucho ¿Mil desplazas? Dos amueses Sí Veinte take Dos amueses Sí Yo estoy vacío Vale Me mata, eh Dale, eh Vámonos Te pego una moto Vámonos ¿Has pillado todo? ¿Resislador ahí todo? Sí Sí ¿Has pillado todo al pavo ese? Todo ¿No quieren terminar de resislar? No No Tienen veinte muelles, eh Sí, sí, sí 11 Yo he cogido 11 Le pedo, eh Me ha tirado, me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado Pues te ha matado full Sí Sí, sí No tengo para coger todo, eh Coger cosas Meten pepo, eh Cuidado, cuidado, cuidado Sí, hay un hit Muerto, muerto, muertísimo Agárralo, agárralo, agárralo Míralo, míralo ¿La arma lo tiene ellos, eh? Toma, toma ¿Oscura? ¿Oscura mi pala? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primico En el próximo vídeo